Bienvenidos una tarde más de los miércoles a las charlas sobre Cine Ciudadana dentro del proyecto Dándolas a la Biodiversidad. De nuevo comento una charla un poco especial dentro de este proyecto que llevamos a cabo ya por tercer año consecutivo y con la ayuda de la Fundación Montemadrid. Y hoy tenemos a mi compañero Miguel Muñoz del proyecto Libera dentro del área social de SER, en el cual trabajo yo también. Y nada, Miguel, bienvenido a estas charlas. Bien hallado, Carlos. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar a hacer un pequeño repaso de dónde venimos, dónde vamos, quiénes somos, para aquellos que seáis nuevos en estas charlas. Y nada, sabéis, pues como digo, este proyecto forma parte de un o estas acciones, forman parte dentro de todas las acciones dentro del proyecto Dándolas a la Biodiversidad, en el cual incluyen distintas acciones teóricas o charlas, como tenemos estas de los miércoles, otras prácticas, en las cuales, pues bueno, pues intentamos llegar a toda la geografía, por lo menos a la que incluye la Comunidad de Madrid, que ha sido la mancha, que es parte del proyecto, para hacer prácticas y conocernos cara a cara. Pero bueno, hay veces que se puede y otras veces que no. En este caso, pues bueno, vamos a tener con nosotros, como os comentaba, a Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera en Server Live, proyecto que, si no recuerdo mal, Miguel, ¿cuántos años lleva? ¿Cuatro o cinco? Cinco, cinco. Cinco años ya. Cinco años ya, un proyecto que, bueno, ya nos va a contar Miguel todas las cosas que han hecho, pero que se centran principalmente en el estudio de cómo es el impacto del ser humano en los residuos que encontramos en la naturaleza y otras muchas cosas más que ahora nos contará de forma más detallada. Y especialmente, pues, cómo podemos colaborar en dar a conocer este problema y en intentar luchar contra él. El proyecto Libera y Miguel y yo trabajamos dentro de la Sociedad Española de Ornitología. Muchos lo conocéis, no quiero insistir ya en mucho más allá de nuestra labor, pero bueno, formamos parte de un conglomerado internacional de ONGs que luchamos por un poco conocer y conservar las aves a nivel particular, pero sobre todo intentar conservar el medio ambiente y la naturaleza que nos rodea como uno de los mayores o principales valores que tenemos en nuestro planeta. Esta red de Everlife ahora mismo, pues, consta de 120, o trabaja en 121 países, con 74 miembros, 37 programas afiliados, y esto agrupa en torno a 10 millones de personas. Fijaros que no es un número pequeño, es una potencia bastante importante a la hora de influir en decisiones políticas o a la hora de trabajar en determinadas acciones a nivel incluso mundial. Es verdad que tenemos trabajo o distintas ramas en distintos lugares, pero bueno, os animo a que echéis un vistazo y que sepáis qué es Verlife Internacional y en particular, pues, qué es SEO. Sabéis qué es SEO, pues, desde 1954 trabajando con voluntarios, haciendo ciencia ciudadana, de alguna manera, esta gente casi sin conocer ese concepto o ese término, pues, crearon la Sociedad Española de Ornitología en 1954, junto con algunos ornitólogos o investigadores, incluso aficionados ingleses, sobre todo, que impulsaron la conservación de determinados espacios donde invernaban las aves que criaban posteriormente en el Reino Unido y en el norte de Europa. Tras todos estos años, pues, ya nos hemos convertido en la ONG conservacionista más antigua o tecana en España y hemos pasado de esas 50, 60 personas que firmaron el acta institucional, el acta constitucional de la Sociedad Española de Ornitología en Madrid en mayo de 1954 a ya más de 20.000 socios y simpatizantes que colaboran de alguna manera u otra en todas nuestras acciones y, en particular, pues, bueno, pues, hoy hay que destacar el Proyecto Libera que es probablemente el proyecto en el que más implicación de voluntarios y personas, colaboradores, que pueda tener en, no sé si me atrevo a decir en toda España, pero sí, desde luego, en la Sociedad Española de Ornitología con mucha diferencia. Bueno, la labor que nosotros intentamos hacer y que intentamos desarrollar en todos los proyectos que hacemos está un poco resumida en esta frase, en para conservar necesitamos conocer. ¿Cómo funciona esto? Pues, en lo que venimos a llamar el Triángulo de la Conservación, formado por tres vértices que han representado por esos iconos, en el cual, por un lado, está la investigación, tenemos que saber lo que hay, las especies, particularmente, pues, de aves o de seres vivos que tenemos a nuestro alrededor, saber cuáles son sus amenazas o sus problemas, para poder proponer a continuación una serie de medidas o acciones de conservación directa. Es verdad que en este binomio, pues, quizá no participarían los... la generalidad de la población, ¿no? Intervenirían principalmente científicos y administrativos o instituciones que quieran desarrollar o ejecutar esas acciones de conservación. Pero la conservación del medio ambiente no estaría completa si no completamos esta investigación y esas acciones de conservación con la difusión de las mismas y con el conocimiento por parte de todos nosotros, de todo el público general. Esto no queremos que se quede ahí, no queremos saber que tenemos águila imperial, que sabemos que sus problemas pueden ser el veneno, la falta de conejo, la mala conservación de determinados hábitats... Queremos darlo a conocer, de manera que esto influya en la sociedad y que la sociedad sea la que, hacia nosotros, impulsemos la conservación del medio ambiente de muy diversas maneras. De forma directa, trabajando o haciendo voluntariado o incluso influyendo en lo que queremos a la hora de las decisiones más políticas. Pues bueno, para ello, pues tenemos muchas formas de colaborar. De forma directa en el campo, pues tenemos una serie de aplicaciones o de... Bueno, sí, programas de seguimiento de aves que venimos llamando tradicionalmente en SEO y que poco a poco van uniéndose nuevos programas, nuevas aplicaciones, nuevas formas de poder colaborar con ellos. Ya hemos hablado toda esta temporada de alguno de estos programas, los que veis principalmente en rojo, pues el Sacre, el Sacín, el Noctua principalmente, el Sacre la semana que viene y volveremos a hablar de él. Hemos hablado de IBER en varias ocasiones y cómo, bueno, pues de alguna manera se puede, lo que se llama ahora, gamificar, hacer de la ciencia ciudadana un juego y poder aprender un poco mientras nos divertimos. Hemos hablado de Natural Air, cómo dar avisos de los problemas que pueden suceder en los espacios naturales protegidos, especialmente en las IVAs, en las áreas importantes para las aves. Hablamos la última sesión de la mortalidad en infraestructuras, principalmente las colisiones, perdón, los atropellos en carreteras. Y hoy vamos a hablar de ELITER como la aplicación con la que el proyecto LIBERA trabaja principalmente, aunque hay otras, para poder caracterizar y conocer el problema de los residuos. Muchas de estas aplicaciones tienen un calendario específico, como son el Sacín, el Sacre, el Noctua, que se hacen en determinados momentos al año, en los que, bueno, pues están las aves que vamos buscando, están más activas. Luego hay otras que veis en un cuadradito azul, pues que puedes aplicarlo durante cualquier época del año. ELITER es una de ellas, ya nos explicará Miguel cómo hacerlo. Luego también tenemos a distintos niveles, a distintas edades, de hecho incluso hay ciencia ciudadana para los más pequeños, como el proyecto Spring Alive, en el cual ya llevamos trabajando mucho tiempo. De hecho, Miguel fue uno de los impulsores dentro de SEO que estuvo trabajando en este proyecto y dándolo a conocer. En principio, solo creo que con niños, luego se extrapoló a escuelas y, bueno, pues ahora tiene a nivel europeo bastante acogida en profesores que se quiere explicar de una forma más directa en la conservación de nuestro medioambiente. Bien, siguiendo adelante, definitivamente definimos la ciencia ciudadana como la colaboración muy estrecha y directa entre voluntarios y especialistas, lo que nos va a permitir, de alguna manera, aparte de conocer el estado de conservación de la naturaleza, establecer una serie de prioridades en la conservación. No me voy a entretener en esta diapositiva, os emplazo a la semana que viene, que hablaremos un poquito más de ella, en el cual, bueno, pues hablaremos de cómo se conoce el estado de conservación de la naturaleza en base a unos criterios internacionales estandarizados por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la OICN. Si queréis, podéis ir echando un vistazo o escaneando ese código QR al documento oficial de esta organización. Y, bueno, nada más, estamos ya en la penúltima o antepenúltima charla que quedaremos sobre, en este nuevo, bueno, perdón, en esta temporada. Y, bueno, intentaremos hacer más sesiones prácticas hasta agosto, intentaremos que podamos hacer algún contenido más interesante y sí que os emplazo a que si tenéis mucho interés y os apetece colaborar en algo, pues quizá no hayáis hecho distinto y que podáis aprender mucho, os recomiendo que podáis echar un vistazo al seguimiento que estamos haciendo con las cámaras en directo de ese Overlives. ¿Sabéis que estas cámaras que se ponen en los nidos? Pues estamos llevando desde hace ya tres años un estudio de la biología reproductiva de estas parejas de distintas especies, si no recuerdo mal son siete especies distintas, con ocho cámaras, y que, bueno, pues nos ayudan a conocer un poquito más de nuestras aves. Pues nada más, os dejo con Miguel, vamos a escucharte, Miguel, y mil gracias de nuevo. Ya no sé cuántas veces te lo he dicho. Adelante. Y gracias a los asistentes. Creo que me escucháis bien, ¿verdad? Que a veces tengo problemas con el audio. Sí. Perfecto. Pues nada, vamos a ir arrancando para no alargarnos mucho más. Como somos poquitos, y yo al presentar voy a dejar de veros, si alguien quiere abrirse el micrófono mientras hablo y cortarme, no os cortéis, ¿vale? Yo creo que con diez es asumible y lo podemos manejar. Si no, como ha dicho Pablo, pues al final de la presentación dejaremos un turno también de preguntas para preguntas o reflexiones un poquito más distendidas. Bien, pues voy a iniciar la presentación, confirmarme que la veis. Se ve guay, Miguel. Genial, guay. Pues arrancamos. De lo que vamos a hablar, básicamente, como ha dicho Pablo, es de basuraleza y ciencia ciudadana. Ahí tenéis mi correo por si queréis luego mandarme alguna cuestión, pregunta. Yo encantado. Soy Miguel Muñoz, así que es mmunoz.org. Vamos a dividir la jornada de hoy en dos partes. La primera es un visionado un poco más general de en qué momento estamos, por qué esto de lo que hemos denominado basuraleza, que ahora veremos qué es, es un problema ambiental. Y una parte más de una vez focalizado o visibilizado el problema, vamos a ver cómo podemos solucionarnos, cómo podemos poner nuestro granito de arena, en este caso, con una herramienta como es la ciencia ciudadana. Así que arrancando con la primera parte, lo que voy a intentar primero es situarnos, en qué momento estamos. Estamos, evidentemente, en el planeta Tierra, que se formó hace 4.600 millones de años. Un planeta en el que, además de nosotros, vivimos conjuntamente con 8 millones de especies dentro del planeta. Como veis, ya son cifras que son muy grandes. Todo lo que vamos a ir viendo ahora, sobre todo el tema de residuos, pero pasa con otros problemas ambientales, manejan cifras que es necesario, sobre todo si alguno de vosotros no venís del mundo de la ciencia, para él hacer una reflexión. El ser humano tiene una limitación cognitiva, que es la forma que tenemos de entender el mundo, es comparando. Pero las comparaciones funcionan cuando hablamos de cosas más o menos de las que estamos habituales a ver. Es decir, en tiempo, en tiempos de escala humana o en tamaños, tamaños de las que estamos acostumbrados a relacionarnos en el día a día. ¿Qué pasa? Que los problemas ambientales muchas veces hacen alusión a problemas o en escalas de tiempo muy grandes, y de esto los geólogos saben mucho, o de magnitudes tan grandes que no tenemos nada con qué comparar. Y ese problema, esa limitación cognitiva muchas veces nos hace a los divulgadores no ser capaces de mandar el mensaje y que se comprenda con claridad. Por lo que vamos a iniciar haciendo un ejercicio muy sencillito que creo que nos va a ayudar a ejercitar la mente y hacerlo un poco más plástica en esto de intentar comprender y asimilar magnitudes como las que vamos a hablar. Si en esos 4.600 millones de años que hemos hablado antes que lleva la Tierra formada lo tomásemos como ejemplo como si fuesen 24 horas, es decir, ahora estamos justo en el momento en el que acabamos de cumplir un día y hace 24 horas se formó la Tierra por hacer ese símil. Pues la Tierra desde el 00 que se formó hasta las 7.45 de la tarde era una masa inerte de materia que daba vueltas al Sol sin tener ningún tipo de elemento vivo en su superficie. Fue a raíz de esta hora cuando empezaron a aparecer los primeros seres vivos organismos muy simples no fue hasta las 9 de la noche cuando empezaron a aparecer pues las primeras plantas plantas también muy simples plantas como veis ahí pues sin con plantas vasculares de nada que ver con los árboles que ahora podemos imaginar pero por lo menos plantas ya que habitaban fuera de entornos marinos. hasta las 10 de la noche no empezaron a encontrar los primeros animales. Los dinosaurios que los vemos hace tan lejos realmente pasaron a las 10 y 45 es decir hace prácticamente una hora y cuarto. Los primeros mamíferos llevan en la Tierra solo una hora. Se extinguieron los dinosaurios que vimos tan lejos hace 15 minutos de lo que es la existencia en este símil que estamos haciendo. El ser humano solo aparece en el último minuto de la Tierra los primeros homínidos y el problema del que vamos a tratar ahora y por eso os estoy haciendo también este ejercicio realmente aparece con la invención sobre todo en la revolución industrial invención del plástico y esta producción en masa de locura en la que estamos envueltos por lo que seguramente a escala de las que estamos comparando no llevaremos ni una centésima de tiempo o un segundo en este en este símil que estamos haciendo. Es importante ver que el planeta Tierra como lo conocemos hoy con todas estas ciudades construidas todas estas cuestiones de producción que vamos a analizar ahora es relativamente nuevo para el planeta Tierra y eso también va a suponer una dificultad añadida aunque muchas veces decimos estos plásticos tardan en biodegradarse tanto tiempo que vais a ver que a escala geológica no es nada lo que muchas veces también tenemos que hacer una reflexión de aquí de lo importante es preocuparnos también por nuestra propia supervivencia no tanto por la supervivencia del planeta que ha demostrado en los siglos de los siglos ser capaz de superar crisis tan grande como la que tenemos ahora o mucho más también en nuestro hogar por supuesto la especie humana tardó más de 200 millones de años en alcanzar mil millones de individuos pues desde sus origen en esta última hora que hemos aparecido desde desde el último ahora no era último minuto en este último minuto que hemos aparecido en la faz de la tierra hasta ahora hemos alcanzado los 7.000 millones pero los primeros 200.000 millones de años es decir desde sus orígenes hasta 1800 se alcanzaron mil millones y ha sido en estos últimos 200 años donde hemos crecido de forma exponencial por cuestiones que ya sabéis como mejoras en temas sanitarios esperanza de vida y demás este crecimiento exponencial de la humanidad ha traído consigo el crecimiento exponencial de la producción de diferentes productos no he puesto aquí dos ejemplos pero podríamos hablar de cualquier cosa ahí ves como a la vez que crecía la humanidad pues ha crecido el consumo de recursos energéticos o el recurso de producción de carne podríamos haber puesto cualquier otro es evidente cuanto más ciudadanos seamos y más demandemos pues las necesidades de generar recursos pues van a crecer a la par ya hace los años 60 en concreto aunque ya esto ya se hablaba incluso siglos atrás hubo un un economista que es Kenneth Boldin que ya dijo esta frase que veis aquí cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar por siempre en un planeta de recursos finitos limitados como es es un loco o es un economista comentaba sabéis que en esto hay muchísimos matices y no vamos a entrar en ello porque se nos daría la charla solo para debatir sobre esto de que desde hace unos años ya no solo se producen productos que tengan que ver con generación de recursos materiales sino que también se consumen pues productos con la revolución de internet y todo ese tipo de cuestiones pero bueno a grandes rasgos todos entendemos que la población no puede crecer de forma ilimitada en un planeta que tiene recursos limitados y la producción de bienes y consumos también por lo que todo el problema de la basura que vais a ver tiene su origen básicamente en un modelo de producción y consumo y en un crecimiento de población que al final es insostenible con el mantenimiento de los ecosistemas seguramente que lo conozcáis pero me parecía interesante traerlo existe una organización que ya desde hace años hacen una campaña de comunicación que seguramente habéis visto en redes y demás porque se ha hecho bastante famoso con WWF detrás también donde intentan fechar el día en el que hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un solo año todo tipo de productos desde energía agua alimentos y demás establecen en 1970 como el momento en el que la población que aquí había consumía un planeta tierra y ahí vas viendo como veis viendo con el paso de los años cada vez consumimos muchos más recursos de lo que el planeta es capaz de generar en un año de tal forma que ahora mismo a mitad de julio a nivel global porque hay países que lo consumen mucho antes podéis ver la página que está bastante interesante a mitad de julio en verano nos hemos pulido ya todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en un solo año a partir de ahí todo lo que consumimos es pidiendo prestado a generaciones futuras que estamos pues expoliando ciertos recursos que no son capaces de mantener esa tasa de generación ¿no? Miguel, perdona ¿la página cómo se llama? Si ponéis el Overshoot Day es famoso porque no sé exactamente cómo lo encontráis la página pero vais a encontrarlo y de hecho ya digo en el informe completo viene separado incluso por proyectos y en España quien le da mucha caña a esto y mucha difusión es www.offle por si queréis verlo que seguramente que esté en su mira, perdona según te lo digo viene aquí abajo la página se llama data.footprintnetwork.org Vale, genial es porque bueno aquellos que ya habéis estado en varias charlas sabéis que el día después suele enviar un recopilatorio de las páginas que se ha hablado de las aplicaciones que se ha hablado entonces para ponerla ahí en ese correo perdona por la interrupción No, no te preocupes ahí luego ha habido controversia sobre la metodología que se ha utilizado pero bueno al final sirve de forma visual y creo que es una campaña de comunicación muy potente porque es indiferente si al final es el 15 de julio el 30 o en agosto la cuestión es mandar ese mensaje de que estamos consumiendo más recursos de los que el planeta está generando y la necesidad por tanto de cambiar nuestro modelo de producción y consumo pues igual que pasaba con los recursos pasa con los plásticos y aquí ya sí que enlazo un poco con la charla de hoy hablo de plásticos pero podríamos hablar de cualquier tipo de residuos cuando hablamos de basuraleza luego lo veis son residuos sólidos abandonados en la naturaleza lo que más nos llama la atención o lo que más se habla de los plásticos por su dificultad de degradación pero podríamos hacer esta extrapolación con cualquier otro otro residuo al final del consumo y producción lineal que llevamos generando genera residuos de todo índole pues ahí veis de los años 50 aunque los plásticos se descubren ya hace más de 100 años sí que es verdad que se empiezan a consumir de forma tiene una explosión en su producción a partir de los años 50 en concreto en ese año se producían 2 millones de toneladas de este material y en 2018 se superaron ya los 335 millones ahí veis la gráfica pues el crecimiento que ha tenido se estima que de seguir así en 2050 pues se alcanzarán los mil millones de toneladas de producciones anuales sé que estas cantidades son complicadas de asimilar por eso os ponía la primera gráfica pero hagámonos una idea de lo que esto supone desde 1950 se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico y lo que es preocupante es bueno ahí ves una escala de esos con este ánimo de intentar que asimilemos estos datos esos 8.300 millones de toneladas de plástico pues supondrían como 822.000 torreferes como 25.000 en perestate 8 millones de ballenas o 1.000 millones de elefantes siguen siendo cifras difíciles de asimilar pero para que nos hagamos una idea y lo que decía que lo preocupante de esto es que de todo ese plástico generado se estima que el 79 está acumulado en vertederos o en entornos naturales solo el 9 se ha reciclado y un 12% se ha incinerado las tasas de reciclaje ahora son mucho más elevadas pero hay que tener en cuenta que en los primeros años la gestión era nula y además no estamos yendo a la misma velocidad no en todas las partes del planeta se gestiona los residuos de la misma forma perdonad por hacerlo de alguna forma más gráfica hay suficiente resto de plástico en el planeta como para cubrir si lo pusiéramos todo junto una extensión cuatro veces lo que supone España como una superficie cuatro veces la extensión de España para que os hagáis una idea del vertedero que generaríamos si pusiéramos todo el plástico junto ¿por qué hay tanto? pues básicamente por lo que veis aquí plástico es un derivado del petróleo y consumimos petróleo pues para para obtener energía de forma generalizada desde que descubrimos este combustible fue hasta el punto de que hemos llegado a la cantidad de 100 millones de barriles aproximadamente por día volvemos a cifras muy desorbitadas un truquito también cuando cuando veis cifras tan altas que hacen que hacen alusión a escalas temporales bajar la escala temporal hasta que consigáis sacar algo un poco más asequible eso suele funcionar por ejemplo si esto lo pasamos a segundos estaríamos hablando de unos mil litros de petróleo al segundo lo que consumimos como humanidad una tonelada más o menos de barriles perdona o sea mil barriles perdonad no litros multiplican los mil por 169 sería 169 mil para que nos hagamos una idea 169 mil litros de petróleo cada segundo son los que consumimos como sociedad si tenemos en cuenta que más o menos el 18% de todos esos barriles son materias primas susceptibles de hacer plásticos una vez que ya refinamos todo lo demás la ingente cantidad de materia prima que tenemos para fabricar este material es impresionante es imposible entrar en el mercado compitiendo con este material sustituyéndolo por otro por eso insisto mucho en la idea y creo que esto es importante que nos quede claro como sociedad en la necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo no en sustituir un material por otro para empezar porque el mercado no lo iba a asimilar y es que aunque lo forcemos poniendo ayudas y demás habría que ver el impacto ambiental que tiene sustituir todo este plástico por ejemplo por materia vegetal o por papel cartón y demás vivimos en un sentido de producción lineal de productos de un solo uso que no tiene ningún sentido y si nos paramos a pensar dos veces no tiene ningún sentido hacer una botella de plástico que tiene esa resistencia y esas propiedades mecánicas tan buenas para abandonarla después de usarla una vez es un sinsentido que nos lleva a tener tanta disponibilidad de material y tan barato pero tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que ir hacia una economía aparte de circular donde la reutilización sea y con esto ya me adelanto un poco a soluciones sea como el estandarte que lidera este cambio bien dicho eso nace debido a toda esta situación en la que nos hemos visto envuelto y que acabamos intentado trasladado de la mejor forma posible nace la necesidad de poner un nombre a un problema ambiental que no teníamos bautizado cuando empezamos con el proyecto sí que los ingleses lo llamaban littering pero nosotros no teníamos un término por eso nació la palabra basuraleza que es de contraer basura y naturaleza simplemente para que lo sepáis igual que el littering cuando hablamos de basuraleza son residuos sólidos aquí no estamos hablando de vertidos líquidos y menos gaseosos claro residuos sólidos abandonados en entornos naturales que entendemos por entornos naturales pues luego difiere de cada terreno pero bueno más o menos os podéis hacer una idea de residuos sólidos abandonados en zonas donde no va a haber recogida de residuos es decir que van a perdurar y que no los va a recoger nadie y que por lo tanto va a tener un impacto en los espacios naturales tengo un pequeño vídeo de presentación que es con el que arrancamos la campaña pero no sé si lo vais a escuchar de todas formas viene subtitulado o sea que el audio simplemente es una música y una narración como luego Pablo va a pasar eso es pero sí que quería que lo vieses creo que no se oye pero no sé si porque no has compartido la pantalla con sonido o sí sí posiblemente pero por eso digo como tampoco está relevante tiramos leyéndolo porque al final es una locución y música no hay nada perfecto vale pues eso sin más como decía ahora la campaña con la que arrancamos y el objetivo al final del proyecto y de la propia campaña no es más que este visibilizar que esto no es solo un problema estético lo de arrojar residuos en el entorno natural sino que tiene un impacto ambiental como has visto con diferentes pilares de conocimiento de sensibilización y de participación pero al final el objetivo es mandar ese mensaje de que esto no es solo un problema estético resumiendo y luego intentar poner nuestro granito de arena de búsqueda de soluciones pero lo primero que tenemos que entender es que esto es un problema ambiental que creo que estamos todavía en ese estadio de sensibilización en el que todo el mundo más o menos es consciente cada vez que echa gasolina en un coche que está contribuyendo al defecto invernadero pero creo que todavía hay muchas personas que no son conscientes que cuando tienen una colilla al entorno están contaminando y están impactando el ambiente por eso tenemos que insistir mucho e incidir en este mensaje bien impactos de la basuraleza luego vamos a hablar de un poquillo de ellos detallados no voy a extenderme mucho porque si no no nos quedaría tiempo para metodología pero como podéis imaginar contaminación de aguas y suelo impactos en la salud también que ya se están ya se están viendo esto suele pasar con cualquier cualquier agresión que el ser humano realiza en el medio ambiente que es de donde extrae los recursos naturales pues como un boomerang acaba volviéndonos de alguna forma a otra y este problema pues no iba a ser diferente destrucción de hábitat de incendios esto con problemas de las colillas por ejemplo es evidente y todo eso al final pues lleva a la extinción de especies y pérdida de biodiversidad colillas que ya las he nombrado antes las colillas están hechas de acetato de celulosa un residuo de los que más encontramos el número el que más en nuestras recogidas y de las que menos sensibilización hay no sé si porque parece como que son de papel que son biodegradables no sé pero realmente es un problema se producen 6 billones de cigarros al año igual aquí podemos hacer una cuenta del segundo y creo que son unos 200.000 al segundo una cuestión así o sea una auténtica barbaridad cuando hablamos de billones son millones de millones es decir billones europeos y al final pues ya digo que parece que es biodegradable pero al final el filtro está hecho de acetato de celulosa que es un polímero plástico es decir es como si tirásemos plástico pero a mayores encima contiene los colillas contienen hasta 400 sustancias potencialmente tóxicas para el medio ambiente de tal forma que una sola colilla en contacto con el agua puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce si multiplicamos esto por los 6 billones nos podemos hacer una idea del problema que encontramos hicimos un estudio dentro de Libera que es Ciencia Libera tenéis los datos publicados donde analizábamos sustancias contaminantes en los espacios en las IVAs en los espacios en zonas de importancia para las aves que establece y delimita Sever Life donde se encontraron la nicotina como uno de los principales tóxicos que encontramos en estos espacios o sea que estamos hablando de un problema ambiental en toda regla pensar que todas las colillas incluso las que tiráis en la ciudad o las que tira la gente al final con efecto de la lluvia van al alcantarillado eso no se detiene en un edad el edad puede filtrar la colilla pero no las sustancias que acaban disolviéndose y llegan al final a los ríos y a los mares es un problema grande aparte del problema de los incendios esto ya lo habíamos contado por ejemplo por daros algún dato se estima en Australia la década desde el 2000 al 2010 en 10 años 4.500 incendios originaron por culpa del abandono de las colillas y ya digo que igual que hay otros residuos donde la gente si está más sensibilizado y cada vez es más difícil ver como alguien tira una lata es súper común y esto es lo que vais en vicio lo que vais en moto que el conductor tire por la ventana una colilla o incluso yo me fijo ahora mucho desde que estoy con el proyecto en las películas y en las series donde el protagonista continuamente está fumando y lo tira al suelo incluso gente concienciada con los que salimos al campo son gestos que todavía es bastante habitual ver por lo que hay que incidir en este mensaje ya que de hecho hay muchos que lo pisan igual dicen que las campañas de incendios han funcionado pero igual nadie sabe o nadie les ha contado que aunque lo pisen pues sigan generando estos problemas que os estoy contando vais a ver que hay soluciones porque no todas las colillas ya lo veréis en los estancos incluso que están empezando a vender colillas que las venden como biodegradables para mí esto es un error y es lo que hablamos antes de la sustitución de materiales cuando lo que hay que cambiar es el modelo en este caso la reutilización es complicada pero evidentemente es su gestión el reciclaje a poder ser pero ya digo que para mí es un error porque lo que hace precisamente el generar un producto biodegradable es pensar que lo puedes tirar cuando el menor de los problemas que tiene la colilla en el medio ambiente como estáis viendo es el acetato de celulosa los contaminantes van a seguir estando y el riesgo de hinciendo va a seguir estando así que para mí es un error y espero que no se extienda su uso porque puede ser contraproducente si hablamos de plástico en general 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año océanos en todo el mundo existen unas islas seguramente habéis oído hablar de ellas unas islas de plástico debido a las corrientes oceánicas el plástico es un material con muy poca densidad por lo que es fácil que sea transportado por las corrientes y como las corrientes confluyen en diferentes zonas del océano pues allí donde confluyen se generan una especie de islas que no penséis que son islas en las que podéis andar pero sí que incluso con las fotos de satélite ya se ve una densidad de residuos muchísimo más grande de la que hay en otras zonas y en concreto pues la del Pacífico es una de las más conocidas el giro del Atlántico Norte es otro pero bueno son grandes extensiones como la del Pacífico por ejemplo tiene la misma extensión que toda Europa Central para que os hagáis una idea si tenemos en cuenta que se estima que del plástico que vemos en los mares solo el 15% es el que está en superficie el resto está sobre todo en forma de microplásticos que luego hablaremos de él y otro en fondo directamente en fondos los que al final pues han acabado llenándose botellas pues nos haremos una idea del problema que hay de contaminación de plásticos en nuestros mares y esto que conlleva pues como decíamos al final la muerte de individuos aquí veis a un alcatraz que se ha enganchado ahora vemos también cuáles son las mayores causas de los problemas que tienen los plásticos pero vamos la ONU estima que un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por culpa de la basuraleza marina de estos residuos en concreto intentando resumir mucho porque estoy intentando abarcar demasiado y no me va a llegar para tanto la charla existen como tres o cuatro podemos subdividir impactos principales de los plásticos en fauna sobre todo en la fauna marina el primero son enredos que es lo que veis ahí es un fenómeno tan frecuente que incluso hay un término que se denomina como pesca fantasma que es la cantidad de animales no solo peces cuando hablamos de pesca caen un montón ya te digo cetáceos tortugas aves que quedan enredadas en artilujos de pesca o bien abandonados en mares que se han quedado allí que los han abandonado porque están viejos y los han dejado en el mar o bien por técnicas de pesca poco sostenibles y los enredos ahí veis directamente se ha enredado el animal pero muchas veces directamente lo que hacen es que se quedan en la red y se ahogan dentro del agua otro de los problemas que hay es la ingesta por supuesto normalmente las aves no tienen muy buen olfato pero da la mala casualidad en este sentido que las marinas sí que lo tienen un poco más desarrollado porque mucho de su alimento lo buscan pues con este sentido ¿no? y hay una hay un una mala coincidencia por ponerle algún adjetivo que es que la el alimento que ellos comen muchas veces debido a a la a la división de y procesos que pasan en algas unicelulares generan una sustancia que es el dimetilsulfuro que curiosamente es el mismo es el mismo olor que desprende los prácticos cuando se degradan que es el dimetilsulfuro entonces muchos de estos animales ingieren se ha demostrado que ingieren estos plásticos porque lo consideran alimento les huele a comida ¿vale? porque claro lo primero que piensas es por qué se comen eso pues muchas veces que lo confunden directamente con comida porque no lo lo localizan con el mismo sentido que es el olfato es interesante aquí también que os acordéis de la primera gráfica que os enseñaba donde nosotros llevamos un minuto aquí y apenas un segundo generando este residuo es decir son residuos muy nuevos para las especies donde evidentemente todavía no tienen localizada esa amenaza una vez que se ingieren pueden producir daños directamente si los plásticos son duros hay polímeros que al degradarse generan puntas y pueden generar cortes con tractos digestivos que generan úlceras o infecciones que conllevan la muerte y muchas veces producen daño por obstrucción de las vías respiratorias con plásticos blandos y demás generando asfixias y el último tercero por decirlo por dividir así en bloques el problema de los plásticos son los microplásticos hemos dicho que el plástico es un material no biodegradable eso quiere decir que no hay ninguna bueno sí que hay pero muy poquitas no hay casi ningún organismo que sea capaz de metabolizarlo es decir de alimentarse del plástico esto es evidente porque es que está hecho con este sentido cuando el plástico al final no deja de ser un polímero como puede ser una cadena de aminoácidos o como puede ser una cadena de un lípido pero las estructuras y los enlaces entre ellos están buscados adrede para que sean muy resistentes es decir para precisamente para lo que están hechos para generar productos con muy poca densidad mucha poca cantidad de productos que tengan unas propiedades mecánicas muy buenas entre ellas la resistencia pues estas bondades mecánicas al final son sus problemas ambientales al no ser biodegradable es decir que casi ningún ser vivo puede romper esas cadenas para alimentarse de este carbono no quiere decir que no sea degradable y de hecho sí que lo es por efectos sobre todo de la radiación ultravioleta grandes plásticos se acaban degradando en pequeños plásticos es decir que estas moléculas sí que se rompen sus estructuras pero para generarse plásticos más chiquititos para descomponerlo en otros compuestos diferentes ¿vale? esto que produce que donde yo tenía una bolsa grande con el paso de tiempo tenga muchísimos trozos pequeñitos esto es fácil cualquiera que tenga una terraza y deje un plástico fuera va a ver como poco a poco se va desgranando el plástico ¿no? cuando estos plásticos miden menos de 5 milímetros se consideran microplásticos luego hay nanoplásticos todavía más pequeños pero bueno vamos a meter todos ellos dentro de la categoría microplásticos bien pues esto es lo que más hay en los océanos tenemos unas realmente cuando veáis un océano que parece muy limpio existen unos embudos muy chulos donde pasándolos durante un tiempo con una embarcación ves que donde tenías unas aguas totalmente cristalinas hay microplásticos pasa que no evidentemente no se ven este mismo proceso de filtrado lo hacen muchos animales como cetáceos que continuamente están ingiriendo microplásticos por lo que muchos de ellos mueren por inanición por llenarse el estómago de una materia de la que no pueden alimentarse es un problema bastante grande también aparte que por ser tan chiquititos tienen una relación superficie específica es decir superficie masa muy alta y esto hace que se le puedan adherir muchos microorganismos muchos patógenos que utilizan estos microplásticos como si fueran barcos para colonizar otros espacios de tal forma que se está viendo como está siendo un problema también como un vector de diferentes plagas a diferentes regiones marinas de enfermedades que antes no llegaban allí otro problema más asociados a la basura marina y bueno sin irnos más lejos una de las cuestiones que solemos pecar los divulgadores ambientales o los educadores ambientales es cuando sacamos una campaña de cualquier problema ambiental consideramos que nuestro interlocutor pues tiene una empatía por el medio ambiente como la que podemos tener nosotros y hay veces que el mensaje medioambiental llega a un nicho de personas pero no llega a todos por lo que siempre es útil mostrar todo tipo de impactos que generan no solo el medio ambiente por ejemplo la salud la salud es un cuando sueles hablar de salud la gente levanta las orejas y escucha con mucha atención porque al final nos compete a todos pues hay un estudio preliminar eso sí el estudio ya se ha publicado es decir que hay evidencias científicas de ello lo que no se ha estudiado todavía son sus repercusiones pero hay un estudio que se hizo hace tres años en una universidad austríaca que demostró como en diferentes poblaciones de los cinco continentes todos ellos todos los seres humanos que se analizaron tenían microplásticos en sus estómagos y metabolitos en la orina es decir que ya hemos introducido a nuestra dieta plástico esto es evidente porque al final solo tenemos que ver que nos cepillamos los dientes con pequeñas fibras que se van también desgregando o tenemos fibras textiles con plástico o comemos con envases plásticos o sea que era evidente pero bueno ya hay evidencias científicas de que es así lo que ahora habrá que analizar es ver como ese plástico si es que está viendo está afectando la salud ahí no hay tanta preocupación por lo que es el polímero porque como he dicho el polímero está concebido para ser muy resistente es decir que sea muy inerte a cualquier tipo de interacción pero no tanto las sustancias que le echan al polímero se le añaden un montón de aditivos para darle color para darle resistencia para darle protección contra los rayos ultravioletas para ser retardantes de llama y algunos de ellos sí que están considerados como tóxicos o potencialmente tóxicos por lo que habría o sea yo estoy seguro que de aquí a un futuro saldrán publicaciones en este sentido donde evidencien algún tipo de pues no sé de cáncer o algún tipo de enfermedad relacionado con esta ingesta que estamos sometiendo a la población que nos estamos sometiendo nosotros mismos de plástico igual que funciona con la salud funciona con el dinero hay quien cuando le tocas el bolsillo como que levanta también las orejillas pues que sepamos también que un país como el nuestro donde vive del turismo pues toda esa recogida de playas por ejemplo hay que pagarla y lo pagamos todos con nuestros impuestos pero no solo eso la famosa pesca fantasma que os comentaba se estima que causa para que veáis la dimensión del problema hasta 18.000 euros en daños de media cada buque pesquero que sale a faenar y por ejemplo los datos que os decía de limpieza en Europa se gastan 5 millones en limpiar nuestras costas y en Estados Unidos 11 millones no son grandes datos pero bueno ya estamos viendo como al final también tiene un impacto económico más allá de la merma que no está contabilizada de recursos naturales por su contaminación como vamos un poco justo de tiempo voy a pasar bastante rápido esto pero un ejercicio interesante que podéis hacer es coger el Google Earth el Strip View perdón y empezar a andar por la carretera para ver lo familiarizado o lo normalizado que está el encontrar residuos en las cunetas que es una de las vías de entrada de residuos más común está tan normalizado que hay veces que hasta lo vemos casi integrado en el paisaje y no nos llama la atención veréis como no vais a tener que tardar mucho en dar tristemente avanzar un poquito que vais a ver todo incluso en fotos de estas de mitad de la naturaleza vais a ver como casi parece un elemento más del paisaje soluciones ante esto economía circular porque lo pongo entre paréntesis perdón entre preguntas interrogantes porque al final si no no tenemos cuidado creo que nos van a poner aquí como la zanahoria del burro en la que vamos persiguiendo como nos pasó a los que vivimos en los 80 y los 90 con el desarrollo sostenible son palabras que suenan muy bien pero al final la idea es inevitable esa hoja donde tenemos que ir venimos de una producción lineal es decir extraemos recursos con eso generamos productos y eso genera residuos que abandonamos y en el mejor de los casos pues incineramos y tenemos que pasar a una circularidad donde todo residuo que generamos pues acabe entrando en la cadena de producción ya no siendo un residuo sino siendo un producto insisto que esto funciona muy bien pero si os focalizáis se está se está llevando la idea de que la solución está en la última R que es el reciclaje reciclaje por supuesto es una herramienta muy necesaria y que va a tener que serlo cada vez más pero se deja fuera dos patas que es lo que estaba diciendo yo antes que es las dos primeras R la reducción y la reutilización esto no va a ser posible llevarlo a cabo si no cambiamos el modelo de producción y consumo esta idea de pasar de una economía lineal a una economía circular puede mantener el status quo insostenible en el que vivimos y en el que habéis visto donde se está generando tantos tantos se está consumiendo tantos recursos que el planeta no es capaz de abastecer por lo que tenemos que repensar entre todos nosotros si es necesario comprarnos un móvil cada seis meses si es necesario comprarnos 27 camisetas que no utilizaremos seguro que se os ocurren miles de ejemplos si es necesario comprar productos sobre envasados si es necesario comprar plásticos de un solo uso que vamos a consumir directamente tirar por mucho que luego se reciclen seguro que se os viene a la cabeza 20.000 ejemplos de un sinsentido en el que nos hemos metido en una espiral de consumo que debemos cambiar si queremos llegar a una economía sostenible la llamemos circular o la llamemos como la queramos llamar bien sin meterme mucho más aparte de la famosa regla de las tres R's que por cierto vienen de un mandato europeo de la directiva de 1997 donde es una jerarquía o sea los estados están obligados a poner en marcha medidas jerárquicamente es decir primero fomentar la reducción después la reutilización y por último el reciclaje esa jerarquía muchas veces no se cuenta se cuentan las tres R's pero no la jerarquía bien pues aparte de esta nosotros introducimos una cuarta R que es la de recoger pero no recoger basura o no solo recoger basura sino recoger datos que es por lo que hemos venido aquí dentro del pilar de ciencia de todo lo que hace Ciencia Libera el proyecto Libera podéis echarle un ojo a la página web porque es muy extensa tenéis informe donde detallamos mucho más estos impactos que os he contado un poquito aquí resumidos el proyecto de Ciencia Libera que os he dicho que analizamos cómo están nuestros espacios naturales en cuanto a sustancias químicas que puedan provenir de la basuraleza y el pilar de Ciencia Ciudadana que es el que nos ha traído aquí que son las convocatorias que hacemos anualmente hacemos tres una por cada uno de los ecosistemas más otra anual que es la que tenemos ahora abierta para el 11 de junio que os podéis apuntar en la página web quien quiera echarle luego un ojo en estas recogidas lo que hacemos es insisto no solo recoger residuos sino recoger los datos mediante una aplicación Pablo os ha comentado la aplicación Eliter también existe la aplicación Marnova la diferencia está ahí abajo veis los logos estos están disponibles en el Apple Store y en el Google Play la diferencia es que Eliter es para interior y Marnova es para ecosistemas marinos la metodología es muy parecida pero cambian algunos residuos entonces por eso está diferenciada pero la que yo os vengo a contar ahora luego entraré un poco en harina es una que hemos sacado del proyecto Libera que aúna las dos es decir si queréis utilizar si vais al campo y queréis utilizar Eliter utilizarla si vais al mar y queréis utilizar Marnova la utilizáis o si queréis utilizar la que yo os voy a contar que al final son estas dos pero integradas en una es decir es para que no tengas que tener dos y la estética es un poco más amigable para quien quiera pues luego hay premios y eso pero vamos es exactamente la misma de hecho eliter que no lo he comentado es una metodología que creó Paisaje Limpio que es una entidad que lleva trabajando mucho tiempo en este tipo de cuestiones Marnova es de Vertigo Cero es decir ninguna de las dos es nuestra del proyecto Libera ni de SEO ni de Coembes y lo que hacemos con la aplicación que hemos hecho es directamente interaccionar con sus bases de datos o sea que da igual que metáis una en eliter o en basuraleza yo os muestro una pero luego bajaros vosotros la que convenga más bien y por enseñaros un poquito los datos del proyecto pues aquí vais viendo como en 2020 bajamos bastante por el hecho de la pandemia evidentemente todos los proyectos de participación se redujeron se redujeron pero fijaos como hemos conseguido un aumento exponencial de la participación y sobre todo de los residuos caracterizados que es lo importante en 2021 caracterizamos hasta 257.208 residuos ¿no? ítems que ahora vamos a contaros cuáles son ahí veis las tonedades de basura que sacamos los voluntarios cuando ponéis voluntarios son participaciones es decir que en 2021 como tenemos cuatro bueno claro aquí están a sumaterio todas las campañas como tenemos cuatro campañas pues en total participaron 25.885 participaciones que muchas de ellas pueden ser un mismo voluntario realizando varias actividades en un mismo año y aquí tenéis un poquito los datos tanto toneladas recogidas acciones en cada uno de los puntos que hicimos en este es en el de ríos lagos y embalses y básicamente lo que quería ilustraros porque luego esto lo tenéis en la web si ponéis barómetro por la basuraleza y simplemente ir viendo cuál es el top 5 de residuos que vamos encontrando como veis colillas aquí en ríos y también toallitas es un grave problema es lo que tiramos por el WC plásticos de todo tipo pequeños envoltorios latas un poco lo que os podéis hacer una idea pero ahí tenéis como el top 5 de los residuos que más se han ido encontrando igual en mares y playas muy parecidos cambia el orden pero prácticamente son los mismos y exactamente igual en montes en bosques exactamente igual evidentemente hemos tenido un repunte desde el 2020 de mascarillas que antes no había pero por lo demás todo es exactamente igual y cómo participar que aquí es lo que os venía a contar realmente no me quería extender más en la primera parte porque esta es una metodología bastante sencillita de hecho tenéis vídeos hablando solo de esta metodología tenéis un manual en pdf en la propia página web y realmente leyendo con un segundito de atención lo vais a ver porque es una metodología muy sencillita lo que hacemos es como funcionan en cualquier otra metodología de ciencia ciudadana es reducir muchísimo las necesidades de conocimiento de la persona que tenga que recoger los datos hasta el punto de que cuanto más reducido lo hagas pero manteniendo el método científico conseguirás más datos que es al final la finalidad de la ciencia ciudadana aquí partimos de la ventaja que no pasa con las aplicaciones de aves de que todos sabemos lo que es un tapón todos sabemos lo que es una colilla no hace falta que sepas reconocer una curruca mirlona o cualquier complejidad de otro tipo de metodologías donde requiere un conocimiento previo por lo tanto aquí cualquier ciudadano al final con unas pequeñas consignas es capaz de recoger datos que esos datos tengan una validez científica lo primero que tienes que hacer es marcar comunidad autónoma es decir primero elegir el espacio que vais a limpiar previamente uno que ya conozcáis marcáis comunidad autónoma provincia municipio es decir el tipo de entorno que estáis haciendo aunque viene la posibilidad de urbano yo no recomiendo que hagáis urbano porque al final el dato es válido pero los residuos que hay en entornos urbanos pues serán recogidos por los servicios de limpieza lo importante es caracterizar lo que hay en la naturaleza que es lo que se va a quedar ahí y va a seguir impactando para que esos datos que se publiquen pues puedan servir para hacer estudios de impacto en entornos naturales que el urbano pues simplemente sabremos para cuán sucias están las ciudades o cuán no pero no va a tener esa otra utilidad una vez que eliges el escenario pues eliges el tipo de espacio donde estáis si es un sendero si es un bosque si es una adesa hay muchos más dependiendo del que seleccionéis si seleccionáis acuáticos pues os pondrán ríos lagos y demás y le podéis echar una foto marcáis la ubicación con el gps que os lo coge del propio gps y le podéis echar una foto de cómo estaba el espacio antes de empezar la recogida y bien aquí es donde empieza la caracterización realmente lo que se hace es caracterizar un transecto de 100 metros es decir desde el punto de inicio donde habéis iniciado a la recogida tenéis que contar 100 metros adelante por 6 de ancho más o menos ese es el transecto que se va a recoger y podéis decirme ¿y cómo sabemos los metros que llevamos? según vais andando la aplicación abajo como veis se va completando una barra hay en zonas donde no tenéis mucha cobertura las triangulaciones de gps son más complicadas y os puede dar error yo os recomiendo que aunque sea con el método tradicional de dar 100 pasos largos pero antes más o menos hagáis una estimación de los 100 metros que queréis hacer o si tenéis evidentemente una cinta de 100 metros pues perfecto o si tenéis otro gps que sea mucho más preciso pues medirlo mejor pero vamos si estáis en un entorno donde hay cobertura más o menos el margen de error que dan en estas aplicaciones suelen ser muy pequeñitos pasaros un poquito más o sea hacer siempre 120 o 130 que como la como la aplicación lo va a reconocer luego es fácil normalizar a 100 ¿vale? que si lo hacéis al revés y os quedáis en 80 pues se arrastra más el error bien pues una vez que empezáis ya tenéis identificado vuestro transecto que son 100 no tiene por ser en línea recta puede ser torciendo siguiendo un sendero o una playa o lo que sea 100 metros por 6 de ancho simplemente decir que alguien vaya recogiendo que varias personas vayan recogiendo residuos y ir anotando directamente lo que vais encontrando arriba vais a ver que ya lo tenéis separado por tipo de materiales plásticos son como cajones ¿vale? es muy sencillito echarle un ojo antes a donde está cada uno de los residuos porque hay veces que dudas pues con ellas ¿dónde estará? ¿en residuos de papel cartón o en residuos de plástico que tienen los dos elementos ¿no? pues echarle un ojo antes o yo que sé un residuo higiénico de metéis ahí dentro los clines o metéis las toallitas húmedas o pues echarle un ojillo antes para identificarlo un poquito y normalmente quien suele hacer de embudo aquí es la persona que apunta los datos pero con que haya una persona apuntando datos es suficiente para hacer el transector luego se hacen pues eso se van añadiendo el número de podéis dar más o menos o directamente pinchar y meter el dato mirad abajo como se va esto es un ejemplo que hice como se van aumentando los metros ya llegó 18,57 metros y al final pues una vez que termina da esa fin de la recogida Ecoembes que el proyecto Libera no lo he dicho pero es de Serverlife conjuntamente con Ecoembes tiene una aplicación que se llama Aire que podéis descargar si queréis donde si tenéis alguna duda del recibo que habéis recogido donde va en cada uno de los contenedores o la resuelve para luego separarlo y tirarlo al contenedor correspondiente luego si queréis podéis hacer un juego simplemente para ver qué tal sabéis arrastráis y lleváis cada uno de los envases y os dirá cuántos errores habéis cometido esto si queréis lo podéis pasar vale ya digo que esta esta aplicación que os muestro es así un poquito más tienen pues una experiencia usuario mucho más agradable al público general mientras que la otra es un poquito más técnica ya luego decís cada uno de vosotros con vuestro perfil cuál descargáis pero el dato que metéis es exactamente el mismo luego se os dan unos puntos echáis una foto después si queréis podéis compartir esto por redes sociales y demás y luego pues ir subiendo unos niveles donde al final del año se dan unos premios pues eso ahí tenéis una parte de gamificación de la aplicación que la podéis ir viendo desafíos que vais desbloqueando dependiendo de lo que vais de los puntos que vayáis haciendo ese tipo de cuestiones sin más la aplicación es muy sencillita Miguel solo una pregunta perdona la interrupción en esta en la aplicación nueva ¿hay que generar una cuenta como en el ITER o no? Sí, perdón que esa parte se me ha olvidado es la primera lo primero que tenéis que hacer es registrar para registrar solo hace falta poner el correo y un nombre no va a ir un correo o sea no se va a llegar un correo para verificar nada lo podéis inventar pero lo suyo es que pongáis por lo menos el nombre que esté bien porque luego si por ejemplo queréis hacer un estudio de cuántas personas que vienen de este tipo de pues yo que sé me pregunta Pablo ¿cuántos de los que recibieron la charla hicieron una tal? pues la única forma que tenemos de buscarlo es si habéis metido vuestro correo de verdad luego al correo solo se os va a mandar los resultados de la recogida que habéis cogido no se os manda nada más porque no aceptáis políticas de privacidad ni nada de eso y en el nombre si queréis hacer algo que sea dentro del proyecto Libera poner Libera por ejemplo podéis poner colegio Los Ángeles de San Rafael y luego Libera porque la única forma que tenemos de filtrar aunque sea bastante cutre es aquí directamente a esta web que os iba a enseñar donde llega bajarnos los datos y filtrar todo el que ponga Libera porque como es una aplicación que está disponible para cualquier persona los datos que sacamos que habéis visto de voluntarios y recogidas al final lo hacemos con todos aquellos que hayan puesto Libera que puede haber algunos que lo hayan hecho y no sea dentro de Libera y sea nuestro y eso pues no los hemos contabilizado porque no tenemos forma de saber si no como vienen de nuestro proyecto pero sí hace falta usuario y ya digo usuario solo pide el DNI perdona el correo y el nombre y por lo que acabas de decir entonces todos los datos ya sea del ITER Marnova y la aplicación nueva van al mismo servidor van a sí todos los que sean o sea si lo haces en el ITER todos vienen aquí si lo haces en basuraleza y das ecosistema de interior automáticamente se te van a venir aquí también se te abre el mismo formulario que en el ITER y si das todos los de mar irán al de Marnova que es muy parecido a este y si das a basuraleza en entorno marino pues carga en Marnova lo que hace basuraleza al final es solo tener una aplicación no tener que tener las dos eso y toda la parte de gamificación que estas no tienen pero por lo demás es igual igual los he liado más enseñando en la aplicación pero bueno para que lo sepáis al buscar la que vais a ver tres pues esa es la diferencia entre ellas está estupendo porque siempre habíamos utilizado el ITER pero bueno desconocía si es que esta la publicamos el año pasado tiene poco recorrido entonces simplemente mostraros todos los datos que hagáis una vez que los subáis se tienen que validar y una vez que se validan lo validan los compañeros de paisaje limpio en el ITER y de Vertios Zero en Marnova una vez que se validan se suben a esta página web donde aquí podéis ver un montón de cuestiones por ejemplo desde que lleva esta aplicación en uso se han hecho 3.043 recogidas y se han caracterizado un millón de objetos falta un número por allá porque la pantalla me lo está cortando pero es un millón de objetos veis gráficas mira aquí lo veis un millón 368 mil y podéis ver gráficas del tipo de material que el más se ha visto podéis hacer filtros descargar un pdf podéis hacer comparativas aquí veis tantos objetos de plástico tantos de cartón el top 10 de los recogidos mira colillas con diferencia esto es de todo de todo lo que se ha recogido colillas con diferencia luego latas de bebida pues eso luego podéis decir solo en Madrid y los datos que aparezcan aquí pues solo serán los de Madrid podéis comparar unas recogidas con otras podéis ver el listado mirad esto es lo que os decía aquí esto es una recogida en concreto la última que han metido que lo ha hecho desde el app de basuraleza es decir de la que os acabo de enseñar no han asociado ningún proyecto o sea no sabemos de quiénes son y no han puesto nombre porque el autor se llama app basuraleza lo han hecho aquí justo en este punto y todos estos son los datos que han obtenido solo han encontrado plástico de hecho solo han encontrado dos bolsas y aquí podéis ver ya digo todo el listado entero lo podéis descargar podéis descargar un excel de todos aquí son los de Madrid pero si hago esto y descargáis el este descargáis las 3.000 recogidas si sois una universidad podéis hacer los estudios que queráis porque estos datos tienen no he dicho pero la metodología es metodología OSPAR que está validada internacionalmente tanto es que esto tampoco lo he comentado que la validación es internacional que los datos que España manda el MITECO manda a Europa como datos de caracterización que le exige la normativa son los nuestros bueno los nuestros los de esta aplicación y sobre todo los marinos y la nueva directiva de plásticos de un solo uso que habéis visto que prohíben pajitas y prohíben no sé qué se han fijado en los datos que mandaban cada uno de los países o sea para que veáis como la ciencia ciudadana al final tiene tiene una utilidad hasta el punto además de que estos tres mil y pico puntos de recogida si lo hubiera tenido que hacer el Estado español pagando a técnicos hubiese sido un desembolso económico enorme que lo hemos hecho entre todos de forma gratuita o sea que hay que poner en valor todas estas actividades que hacemos de voluntariado incluso valor económico insisto que al final pues es un es patrimonio también que tenemos como sociedad y del que tenemos que estar orgullosos pues eso no os digo más porque podéis trastear vosotros aquí por no alargarnos mucho que ya hemos pasado de las 7 os voy a mostrar eso sí unos consejos que solemos hacer por si os animáis a realizar una recogida ahora mismo el próximo recogida que hacemos es el 11 de junio si os ponéis en la página del proyecto libera.rg podéis crear un punto organizar un punto como organizador y nosotros nos mandamos materiales que son guantes bolsas y gel y una balanza para pesar el producto los productos finales y si queréis pasar el enlace de eso para en el en el correo para que para que podáis hacerlo y por supuesto compartirlo con con colegios ayuntamientos cualquier tipo de grupo de amigos que tengáis para que podáis participar genial podéis crear o bien un punto cerrado es decir si es un grupo de 10 personas 15 o 7 y no queréis que venga nadie más lo creáis y ya está os mandamos material para esas personas o lo podéis poner abierto y sois un punto un grupo de pues eso soy yo el organizador y me responsabilizo de subir un punto ir ahí a ese día a esa hora con la gente que se apunte desde la página web porque está abierto y cualquiera se puede apuntar y repartirles el material y hacer la caracterización si la quiero hacer y si no no en esta en esta no se exige la caracterización porque lo que se busca es concentrar todo en un solo día para eso ya tenemos las otras tres que sí que nos centramos más en la toma de datos pero vamos ya que ya estáis y ya que sabéis utilizarla pues aprovechar y caracterizar también bien pues eso de forma muy rápida unos consejos entorno natural como ya he dicho conveniente haber detectado previamente que había basura en el sitio como habéis visto el primero que hemos visto de ejemplo solo había dos bolsas o sea si el dato es que no había basura también es válido porque es un dato como cualquier otro pero bueno si ya que estas caracterizas basura mejor porque así pues obtenemos información de que residuos hay que el lugar sea fácil de acceder no suponga peligro de acceso evidentemente y demás zonas cercas de aparcamiento si suponéis o creéis que vais a coger muchísima basura para luego no tener que cargar con ella hasta los contenedores más cercanos donde lo podéis dejar si veis que lo que habéis recogido se os ha llegado a las manos y es una barbaridad y no lo podéis pues tenéis que dejarlo en un sitio accesible para un vehículo y llamar al ayuntamiento para que lo recojan ¿vale? asegurarse eso sí que el lugar no pertenece a ninguna firma privada o de acceso restringido si son lugares con algún tipo de figura de protección tenéis que pedir un permiso antes pero no me meto porque dependiendo del lugar que sea la entidad con la que tenéis que contactar es una u otra así que es un lío ya sabéis que las competencias están divididas dependiendo si es parque nacional natural así que no me voy a meter pero bueno informaos bien de a qué entidad o a qué administración tenéis que pedir el permiso esto es lo que os decía que os mandábamos materiales nosotros que es el que necesitáis y luego pues lo típico llevar comida ropa adecuada si hace calor pues protección solar ese tipo de cuestiones ¿vale? no llenar muchísimo las bolsas porque muchas veces se suelen romper si la zona es muy amplia podéis dividir el grupo en más pequeños con que uno de los grupos haga una caracterización es suficiente el resto puede recoger sin caracterizar o si queréis hacer una por cada uno de los puntos pues como vosotros veáis el peso al final si tenéis la báscula que a veces mandamos la podéis pesar y meterlo que al final es una de las preguntas que os da la aplicación pero si no lo tenéis basta con que lo estiméis porque al final como veis la metodología trabaja con ítems no con peso ¿por qué? pues porque una camiseta en mitad del mar pesa muchísimo más que una dentro no tiene sentido hablar de peso si de ítems que es una unidad más comparable eso no quiere decir que no preguntemos peso porque al final nosotros decimos hemos sacado tantas toneladas de basura y eso lo hacemos pues con los pesos que nos metéis lo que quiero decir con esto es que no hace falta que seáis muy pulcros si no tenéis forma de pesar podéis estimarlo y meter el dato sin más muy importante sobre todo bueno por temas de COVID pero también no por temas de COVID lo importante sobre todo es vuestra seguridad pensar que por ejemplo los guantes que mandamos son guantes donde protege mecánicamente pero por ejemplo si tocáis algún recibo higiénico vosotros tenéis una herida y entra en contacto con ese residuo que tiene algún tipo de bacteria pues os vais a contaminar es decir que todo aquello que veáis que pueda ser un peligro para vuestra salud lo caracterizáis pero no lo cogéis igual si tiene partes cortantes y están lugares inaccesibles siempre se puede caracterizar pero no cogerlo lo importante siempre es protegeros os facilitamos un seguro también de accidentes por si pasara algo pero bueno sobre todo pues eso tener mucho cuidado como siempre pasa con temas de seguridad personal y nada más por mi parte nada más me he extendido un poquito más de la cuenta y si tenéis alguna duda o pregunta pues encantado de resolverla pues muchas gracias Miguel la verdad es que vamos cada vez que notas esta charla me quedo con ganas de que siga la charla porque siempre siempre aporta nuevos datos sobre todo ves la evolución de que esto va cada vez a más y cada vez estamos más concienciados si quieres ver algún comentario por el chat que se lo apuntan para colaborar con esto en la siguiente ocasión por eso vamos mandaré el enlace dentro de ese correo y preguntas bueno a mí me surgían algunas como que si se han estudiado otros materiales que puedan tener los mismos beneficios que el plástico para intentar evitar el consumo tan excesivo que hacemos de eso porque al final el plástico no deja de tener unas propiedades alucinantes para conservación de alimentos por ejemplo es justo lo que estábamos hablando antes se pusieron muy de moda no hace mucho los plásticos oxodegradables que son plásticos que en la fabricación se les añaden unas sustancias que lo que hace es acelerar el proceso de degradación que decía yo pero no biodegradación si intentaron vender como plásticos verdes por suerte la normativa actual los prohíbe directamente los prohíbe hasta hace nada se vendían algunos plásticos que ponían como plásticos verdes biobasados y demás que eran oxodegradables y por suerte ahora están prohibidos sí que hay algunos plásticos que son biobasados que están hechos con fibras de origen vegetal que sí que son biodegradables el problema aquí es que no hay una definición jurídica de lo que es ser biodegradable porque al final biodegradable en la naturaleza lo es todo a diferencia si lo es a 10 años o lo es a 100 o lo es a 1000 entonces si algo es biodegradable pero lo es a 10 años o lo es a 5 o lo es a 1 va a seguir generando impacto en el medioambiente durante ese año que está ahí evidentemente todo lo que sea buscar sustitutivos más sostenibles bienvenidos sean pero insisto que yo creo que el key de la cuestión no es buscar un sustituto al plástico sino buscar una alternativa al uso que hacemos de hecho yo creo que cambia mucho la mentalidad de la gente y yo intento hacer las charlas aunque aquí por falta de tiempo tampoco he insistido mucho cuando intentamos alejarnos de la demonización del plástico y decir yo no quiero utilizar un plástico de un solo uso no porque el plástico me parezca que es el demonio sino porque quiero mucho el plástico el plástico es un material que tiene unas propiedades impresionantes yo ahora mismo tengo unas lentillas que sin plástico sería imposible tener me voy a coger una moto y hay un polímero plástico que me va a proteger de un accidente que va a pasar con nuestros hijos o nietos cuando no tengan plástico y petróleo con el que poder hacer ese tipo de materiales como van en contrasustituto a diferentes productos que sirven para volar es decir precisamente porque el plástico es un material tan cojonudo no tiene sentido que lo utilicemos en productos de un solo uso y lo quememos como lo estamos haciendo creo que es mucho más eficaz darle ese cambio de chip y decir vamos a utilizar bien el plástico porque el plástico es un recurso que no es renovable por lo tanto se va a acabar y vamos a intentar que le dure a la humanidad cuanto más tiempo mejor desde luego desde luego pues vale pues nos vamos a quedar con esa con esa gran reflexión guay pues viendo que no hay más preguntas lo vamos a dejar aquí de nuevo os digo que os compartiré pues enlaces sobre lo que ha hablado Miguel lo que apunto aquí por aquí todo las invitaciones para que participéis en el metro cuadrado próximo del 11 de junio los enlaces para las aplicaciones y poco más que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Miguel y que nos vemos el miércoles el miércoles que viene en la del la del SACRE la la presentación sobre el seguimiento de aves comunes reproductoras y cualquier duda que tengáis sobre este programa pues ya sabéis que las podéis hacer llegar a Miguel directamente o directamente también a través de voluntarios arroba seo punto rg que yo se la se la pasaré a Miguel y nada más mil gracias a los aunque sea hoy pocos valientes pero desde luego muy interesados muy bien hasta pronto yo entiendo que una charla de basura no es tan atractiva pero muchas gracias por estar aquí a todos un abrazo hasta luego adiós gracias